No me vuelvo a enamorar Mi hermano del alma ¿Qué pasa? ¿Qué crees? ¿Te acuerdas que te había dicho que no me volví a enamorar? Sí me acuerdo creo Hasta lo curaste por Dios, ¿no? Pues ¿qué crees mi hermano? ¿Qué pasa? Me volví a enamorar y bien Pues dígame, ¿dónde está la afortunada? Quiero conocerla Ahorita se la voy a traer y se la voy a presentar Para que vea qué chulada de mujer ¡Mi amor! ¡Nicole! ¡Ven para acá por favor! ¡Te voy a presentar a mi hermano! ¡Ven por favor! Era mi mejor amigo El que me daba su mano A él yo le contaba todo lo que me pasaba Era como mi hermano Un día le dije a mi novia Que se lo iba a presentar Que él era mi confidente Que si ella quería en él podía confiar Y le confió que va Y le confió que va De mis problemas Ella le habló y le puso de más Y él me dijo que le gustaba Que de hace tiempo la conocía Que yo de ella mucho le hablaba Me la quiso de la vida Eso me pasa por no fijarme a quien le confié Fue doble la decepción de mi alma Nunca pensé que ella me engañara Por mi mejor amigo ¡Qué mala! ¡Qué mala! Y estos son los Sierra Blanca Y ahí vamos de nuevo, oiga ¡De Culiacán, Sinaloa! Un día le dije a mi novia Que se lo iba a presentar Que él era mi confidente Que si ella quería en él podía confiar Y le confió que va De mis problemas Ella le habló y le puso de más Y él me dijo que le gustaba Que de hace tiempo la conocía Que yo de ella mucho le hablaba Me la quito, ya ves Y eso me pasa por no fijarme a quien le confié Fue doble la decepción de mi alma Nunca pensé que ella me engañara Con mi mejor amigo ¡Qué mala! Con mi mejor amigo ¡Qué mala! Con mi mejor amigo ¡Qué mala!